No solo Humberto de la Calle, aquí hay varios que me parece que pueden ser afectos a la FARC. Afectos a la FARC es Fajardo, Espeto, es de la calle. Esos son afectos a la FARC y los vemos en los medios de comunicación y sus posiciones y las redes. Por eso la diferencia la hacemos los del Centro Democrático, los que tuvimos en el No, en el plebiscito.